Muy buenas chicos, sean bienvenidos a un nuevo video en el cual hoy les vengo a traer las filtraciones de la temporada número 5, las nuevas skins que se van a venir próximamente, empezando con las skins de temporada, como ya podrán estar observando son skins algo básicas, pero dentro de lo que cabe llaman la atención, pues no son tan llamativas, pero la verdad es que se vienen bastante bien, tenemos la skin principal del pase de batalla, el cual se ve fenomenal dentro de todo lo que cabe, a mi me ha encantado todo el aspecto dorado, todo este tipo de cosas, me ha fascinado, la verdad, los cascos, las mochilas, podemos estarlas observando ya mismo, el AKM que se ve fenomenal, la motocicleta que seguramente va a venir en la parte premium, tenemos Gothic Lolita, la caja Lolita, vale, una pequeña caja gótica, como ya vieron, ya saben, tienen que aguantar, el chiste, el reto entre todos nosotros es aguantar y no tirar ninguna caja, y ahorrar las moneditas, pero la verdad es que aquí no vienen malas skins, se ven algo bastante padres y tal, vamos a ir revisando más cajas y vamos a ver cuál caja es la que nos convence más para tirarle, yo creo que la mayoría vamos a tirarle justo a esta Mark Glaren, se dice que la skin amarilla puede ser gratis, yo la verdad no creo nada de eso, pero ya lo estaremos viendo, yo pienso que van a ver cosas, cajas gratis, pero más allá de que podamos sacar la skin, no creo, pero ya lo estaremos viendo un poco más adelante ya cuando salga, ver para creer, ¿no?, estos marcos, Mark Glaren Senna Crate, va a ser, parece que va a ser caja separada, loco, caja separada y en cada caja va a venir alguna que otra, uuuh, esta skin está hermosa, loco, no, no me hagan esto, creo que no voy a poder ahorrar en esta temporada, creo que me voy a terminar gastando en el Mark Glaren, perform pump skin, vamos a checar aquí las pequeñas, uuuh, loco, esto se va a venir en la parte de Halloween, he de suponer ya cuando estemos ya en octubre, ya estamos casi a nada de octubre, así que mirar los cascos, se ven muy bonitos, pero creo que me gusta más, uuuh, la M4, uuuh, Dios, está, líbrame, líbrame, líbrame de no tirarle a estas cajas porque se ven bastante bien, esqueleto, conductor crate, otra caja de esqueleto, esta es la caja que ya se lo había filtrado antes, también se ve bastante increíble, si ya has llegado a esta parte del video, quiero que me dejes tu gran dios o like, y si eres nuevo dentro de este canal, te invito a que te suscribas, porque estaré trayendo todo lo referente a Newstead Mobile, ayúdame a llegar ya a los 12k de suscriptores, ya que falta muy poco y con tu ayuda, pues vamos a llegar mucho más rápido, así que suscríbete, activa la campanita y comparte el video con tus amigos para que se enteren de este canal y de estos videos filtrados sobre Newstead Mobile, así que ya estamos a escasas horas de que vaya a salir, tenemos la otra caja, que esta caja es un poco chistosa, la verdad no me ha gustado, pero se ve chistosa y se ve bastante bonita, la arma esta me ha encantado, tenemos Wolf, la caja de Wolf, que esta seguramente mi compañero le va a tirar a esta cajita, ya que tenemos un pequeño lobo y hace referencia a nuestro canal, bueno a nuestro clan más que nada, la verdad a mi la skin no me ha gustado para nada, así que respeto a las personas que les guste, pero a mi personalmente no me ha gustado para nada la caja, entonces sería la última la que le tiraría dentro de las cajas que les estoy mostrando a continuación, decirme ustedes si le van a tirar a las cajas, se van a ahorrar para la colaboración, decirme todo lo que ustedes piensan aquí abajo en la parte de los comentarios, yo de mi parte ya les digo que no voy a tirar al menos, creo que solo voy a tirar la caja de Mark Claren, también tenemos un poco sobre el proyecto de Discord y esta cosa, eventos, pequeños cosas que haga, no lo sé, no sé muy bien cómo está ese tema, pero ya lo estaremos checando, tenemos un poco más sobre skins, un poco más de estas cosas, Face Heart, o sea la apariencia del personaje, la verdad es que Panesa se ve un buen personaje, ya lo estemos viendo un poco más a detalle, tenemos un poco de emotes, que obviamente no vamos a ver los emotes muy detallados, pero ahí tenemos algunos que otros emotes, me gustaría saber su opinión acerca de todo lo que han visto en esta parte del video, porque creo que ya está llegando a su parte final, costumizado, tenemos como una máscara de Godzilla, bueno ese medio parece, mira, estas skins están re buenas, las mochilas, se ven bastante bonitas, estas cosas vienen en las cajas, BP Coins, las armas de BP que se van a venir próximamente, algunas se ven muy lindas, guardar BP para tirarle, algunas sí que me las voy a dar, y pues las volumen 11, las cosas de los objetos de volumen 11, En fin, eso fue todo en cuanto al video de hoy, espero te haya gustado muchísimo, no olvides darle tu like, comentar y compartir el video, y sin más que decirte yo me despido y nos vemos hasta un próximo video, cuídate y hasta la próxima.